CERRON MUSIC La para se siente cada vez que sale este delincuente de mente montando líricas calientes Tengo pana tan psicópata que así sin darle mente Te secuestran desde un general hasta un primer teniente Siempre parado en vente despachándole a mi gente Aquí lo que estamos en cuarto ven que te vendo hasta vente Aquí no hay que esta moca de que se tiren la gente Porque tengo dos vaqueos desde la cabeza del puente La mente la tenemos pa' buscarnos como sea Nada más quiere de lo mío en la calle y se te chancea Aquí un pane de banana de treinta se te vacía Ya estamos desapareciendo, toda la gente es farisea Conmigo todo el mundazo ya está claro Pregúntaselo a Chino de Sancrolin o a Nile en el cuarto raro Aquí en los metros estoy dando en el caco cuando disparo Oye, estate manso pa' que el corazón no vaya a dar tu paro Le pago al que me rete, repete, faltan dulce fritales Y ahora que voy por el 7, vericuete Que nadie me molete más que ni me diga hola A los palomos estoy cobrando 1500 por payola En todos los bloques que yo llego soy el que controla En mi bloque no se fuma, si mandra que no lo engola Y tú no califica, coge cola Aquí estamos viviendo, hoy atento a granos y a punta y pistola Nosotros sabemos de esto, donde llegamos nos dan el respeto Ustedes empezaron ahora y nosotros desde que nacimos morimos por esto Hoy que tenemos el cerebro repleto, a lo que vengan estamos dispuestos Yo no lo entiendo, ya muchos cantaron y se subocaron con estos molletos O sea marito aguanta el reto, yo no me quito, tampoco me aquieto Tú no estás claro con este sujeto, yo existo y claro lo mío lo cuento Tú estás claro quiénes somos, nos metimos, dime cómo Blom, ven, dámele la luz a todos estos palomos De que es su crítica, de que es su penteca Tu peines de 30 se te puede vaciar Sin parar, liana, qué bueno era pa' gritar tu mamá Cuando te frenemos, frenao, frenao De que es su crítica, de que es su penteca Tu peines de 30 se te puede vaciar Heavy, heavy No apuntes pa' acá, que la puedes mascar sin darte cuenta Andamos freteao' y tenemos ma' hui Mujeres que cuartos en los bolsillos y que heavy Tienes pa' comprarse unos tenis 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 comparaciónkolico Tienes pa'chool Salt A que es su penteca El bloque de la banca El malo Corita La víctima Que es lo que es Abraham Cejón Music